Muy buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en 2ALAN una tarde más para hacer lo que hacemos casi todos los días, plantearles un espacio de conversación con buenos personajes como el que algún día usó un sombrero como este cuentan que desde 1977 se puso un sombrero como este y presentó o representó a un personaje que hasta hoy muchísima gente recuerda fíjense en este sombrero y díganme si ya no les está recordando a alguien, ¿no es cierto? esta sería la primera pista para el personaje del día de hoy si quieren una segunda pista, un segundo dato para saber de quién se trata puedo ponerles en pantalla esa palabra, L algo tiene que ver con L, no sé cuánto, no sé si es una letra del alfabeto no sé si es el principio de su nombre o de su apellido, no lo sabemos pero piensen en esa L y piensen en este sombrero y si quieren un dato más, escuchen lo que viene a continuación con música, nuestra música de los Andes porque nuestro invitado está así de emparentado con la música andina se los presento después de la pausa, como siempre son ustedes muy amables por estar en 2 a la N un poco confundido, teníamos un invitado para hoy que iba a estar con nosotros un invitado que esperábamos mucho, sin embargo hasta este momento no se presenta no ha llegado hasta el momento, estamos muy preocupados porque significa entonces que no podremos empezar 2 a la N ¿A dónde? ¿Qué cosa es esto? ¿A dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué me va a explicar acá? ¿Cómo es esto? ¿Quién atiende acá? ¿Qué significa esto, señor? Por favor, un poco más de respetamiento Pero usted, señor, se hace asiento para poder conversar Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Estoy desde anoche sufriendo, ¿cómo es posible, señor? Anoche han pasado un programa tan bonito de Canal N He querido grabármelo para tenérmelo guardado He puesto, señor, esto que me han vendido Nada, no graba nada, ¿qué es esto? No graba nada A ver, ¿cuál es su nombre, señor, para entendernos? Hostia, no me conoce este Yo soy Eleuterio Eleuterio Eleuterio, con L mayor Ajá ¿Y qué pasó? ¿Usted quiso grabar un programa de Canal N? Claro, quería, anoche ha sido aniversario, que ha estado bien bonito Bien bonito, hasta me ha gustado mucho Quería grabármelo, señor, así que mete este al aparato para grabar ¿Usted metió este al aparato? Claro, este es lo que tiene que meter para grabar ¿Pero cómo va a meter esto al aparato, si esto no tiene ni cinta? Pero, voy a meter esta tontería en negro, que parece que es un cajón de muestros Esto es lo que hay que meter, ¿cómo es la cosa? O sea, que usted metió esto en vez de esto No salió nada, señor Después metí esto, peor, sonaba como campana, chalaj, chalaj ¿Cómo es esto? ¿Qué me va a explicar? Me he perdido la grabación de anoche, señor ¿Usted quiso grabar el programa aquí? Aquí, en este aparatito ¿Y qué pasó? No salió nada, sonaba chalaj, chalaj, como campana, chalaj, chalaj ¿Qué significa esto? ¿A quién tengo que reclamarme, señor? No me voy a perder el programa de anoche tan bonito ¿Y se ha venido usted a Canal N a reclamar este asunto? Por supuesto, pero, ¿a dónde voy a ir, señor? ¿Dónde voy a reclamarme? Oye, hoy a usted le conozco su cara me parecida ¿Usted no tenía una sienda de aroncopata que tenía como 800 caballos, no, no, no? No, no, soy yo Me pareció, discúlpame Bueno, volvamos al tema A mí lo que me preocupa es que usted se haya perdido un buen programa ¿Y qué hago ahora? Explíqueme usted ¿Su televisor va bien, seguramente? Mi televisor es de kerosene, pero lo ha adaptado ahora con motor fuera de gorro Ya funciona bien ya, acceso de kerosene Pero nada, no ha salido nada, señor Pero, don Eleuterio, ¿que pasó? ¿Cómo se le ocurrió meter... ¿Usted pensó que esto por ser azul iba a funcionar? Claro, además aquí dice Ede, adentro. Adentro, adentro. Sony suena adentro. Y no, tontería esto, ¿cómo voy a poner esto? ¿Qué cosa que no me explica qué tontería es esto? Después puse este otro aparatito, pero sonaba el televisor. Pero usted hace un cassette de audio, don Eleuterio. ¿Cómo lo va a poner para grabar imágenes? Pero yo qué culpa tengo, señor. ¿Le han vendido esto y le han dicho que...? Esto me han dicho que pones esto para que te lo grabes tu programa de televisión. Qué lindo, me lo ha grabado, no ha grabado nada. Ahora, ¿cómo puedo hacer para grabarme, señor? Quiero ver el programa completeto que ha salido anoche. De acuerdo. ¿Y desde dónde se ha venido usted, don Eleuterio? Me ha venido el señor de Tambopata. ¿Desde Tambopata? De Tambopata. He estado trabajando ahí, ayudando a una tía mía que viene de chicharrones. Le conoce, la gorda, ese Dora se llama una gorda, ella bien gorda, bien gordaza. Fíjate, mi tía, ¿cómo será de gorda, no? Ajá. Pesa 180 kilos, descalza. No le creo. Con zapato pesa más. ¿Y allá ven canales? Allá estoy trabajando ahí, vendiendo chicharrones, tiene su puesto allá en Tambopata. No le creo. Cuando llegues a Tambopata, cuando vais, al fondo está un kiosco verde, ¿no? Ya. Ahí volteas para la derecha, sigues avanzando hasta llegar a la tapia. De acuerdo. En la tapia hay una sequía grande, no te rías porque si no te caes al fondo también. No, 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 no me río, no me río. Hay una tapia ahí que se salta a la tapia, sigues avanzando. Ahí vas a encontrar un montón de ladrillas y la construcción no sirve ya. De ahí sigues avanzando hasta el fondo. En el fondo una pared rosada, ahí no es, tienes que voltear todavía para el otro lado. Seguís avanzando. Ahí está su puesto de metida que vende chicharrones. Yo le ayudo ahí a vender chicharrones allá. ¿Usted en Tambopata pudo ver Canal N ayer? Se ve en todas partes, en todas partes, a nivel nacional e internacional, se ve muy bien, se ve Canal N. Pues habrá que resolver este asunto. Esto quiero yo ver cómo me soluciono, porque no me voy a quedar con las ganas, caballero. Disculpa usted, por favor, no discúlpame. Bueno, esta no es el área de reclamaciones, esto es 2 a la N, pero vamos a intentar llegar. Pero si me ponen así en una mesa, no sé, es un triángulo, no sé, es mesas, esta es una mesa, ¿no? Es nuestra mesa, sí. Es un triángulo para confunderme seguramente, como que te vas por acá o te vas por allá. No, tampoco no es así, señor. Yo vengo para reclamar una cosa justa que me tienen que entender, es que solucionás, solucionás. Solución primero. Lo vamos a ayudar, don Eleuterio. Por favor, señor, porque yo necesito la grabación para llevarme a mi pueblo, para que sigan viendo a mí, mi comadre, mi hija, toda mi familia quiere ver el video que han hecho anoche, que está tan bonito el programa. Oiga, se pasaron, ¿ah? No se preocupe, vamos a solucionar el problema y gracias por estar con nosotros. ¿Puedo tomar este agüita, señor? Puede, tomamos este agüita si quiere. Agua limpia, no va a ser agua de Guadalajas. No, 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 agua limpia. Cuidado con el agua de Puccio, que yo no puedo tomar agua de Puccio. Vamos a regresar después de la pausa, habiendo resuelto el problema de don Eleuterio, un grande el humor que está hoy en dos a la N. Don Eleuterio, gracias por estar aquí. A ti más bien, papacito, por invitarme. Muchísimas gracias de venir aquí a tu casa, a disfrutar y a llegar a todo el mundo a nivel nacional. Y aunque sea reclamando, pero no importa. No importa, aunque sea con protestación, pero llego. Muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con don Héctor Jiménez, que le da vida a Eleuterio. No se vayan. Tantos caballos, no. Caballos de fuerza son la potencia del motor. Están dentro del motor. Entonces te has comprado microbos en grandazo para meter tantos caballos. No sé cómo explicarte. Ah, ya sé. Caballo enano. No son caballos enanos. No son caballos enanos. Y al propósito, dime, ¿tú sabes conducir automóviles? No sabo. No sé. Ese no sabe para que te has comprado automóvil puesto. Digo que se dice no sé. Y como tú no sabes conducir automóviles, yo te voy a enseñar. ¿Sí? Sí, espérate. Lo primero que se hace es encender el motor. ¿Ah? Encenderlo. ¿Con fósforo? No. Ah, tienes encendedor. ¡No tengo encendedor! Esto es como una antorcha. ¿Qué antorcha? Lo primero que se hace es apretar el botón del encendido. Una vez que eso sucede, el motor comienza... ¡Ran, ran, 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 ran! Aprietas el embrague y la palanca de cambio la pones en primera y sales despacito. ¡Ya se va a dejar carro! ¡Ya sabe! Mira, mi memoria. Espera. De mi memoria. Pégate. ¿Te has oído la puerta? No te he abierto. ¡Ay, ya, ya! ¡Ah, ya tú sabes! Abres la puerta. Me subo al carro. Bien. Me coloco. Sí, ahora me puede dar aire un poco. Me coloco. Me coloco acá. ¿Eso es? Machoco el botón de encendida. Muy bien. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Prendió! Me coloco, me pie, machoco y me embarque hasta fondo. Sí. Hasta fondo. Sí. La palanca me la coloco en la primera. Sí. Bien. Y me salgo. Y me salgo. ¡No! ¡Ay, en mi cuidado! ¡Tú no sabes manejar! Ese era Don Héctor Jiménez, el euterio Don Héctor. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también por haberme invitado a tu programa, sinceramente. Le dije 1977, tendría usted 32 años. ¿Cómo se le ocurrió a este personaje, Don Héctor? Bueno, fue un personaje que siempre me agradó hacer, la verdad. Es un personaje cautivado, preparado, vivido más que nada y sentido. Entonces, es un personaje que yo quiero mucho, la verdad. ¿Y cómo se le ocurrió? Mira, te voy a decir, yo desde chico he estado en las fiestas. Yo me acuerdo mucho, tendría 10, 11 años. Y me iba yo a las fiestas de los provincianos, o sea, a los matrimonios, a los bautizos. Y yo era un mocoso metido, pues, ahí en esas fiestas, ¿no? Y con ellos, degustaba la comida, grababa interiormente sus emociones. Es más, me llamaban, me mandaban llamar a almorzar, porque yo no estaba a la hora de almorzar, sino estaba metido en un bautizo de mis campesinos, que no tenía nada que hacer. Pero es que me agradaba. Entonces, eso me ayudó muchísimo a cautivar a este personaje. ¿De dónde es usted, Don Héctor? Yo soy ayacuchano. Ayacuchano, ¿de Huamanga? Me siento ayacuchano, huamanguino, sí. Huamanguino. Huamanguino, sí. ¿Vivió la vida del campo como para que este personaje le...? No, 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 yo no viví la vida del campo. Más bien, yo me acercaba, digamos, a estas fiestas costumbristas, que siempre habían matrimonios, bautizos, fiestas del niño, con las guailías y esas cosas, y el pan papián, y estas cosas. Y yo estaba chico, pero me gustaba, pues, meterme a esas fiestas, ¿no? Entonces, estaba yo ahí, disfrutando con ellos, miraba todo lo que hacían, grababa, me agradaban sus emociones. Me mandaban llamar a almorzar de la casa, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué salga de ahí? Y bueno, pero a mí me agradaba mucho estar y vivir eso. Quizás es ahí entonces donde usted comienza a saborear el baile y las danzas andinas, que luego formarán parte de un ballet que usted dirige, ¿no? Así es. Ahí fue donde empecé a sentir mucho cariño por lo que es nuestro, que lo sigo sintiendo, por supuesto, y hablar el quechua también. De acuerdo. ¿Habla usted quechua? Yo hablo perfectamente. Y me agrada. Y hay una cosa muy en particular, hablo el quechua con su propia entonación, porque eso es importante, como toda lengua tiene su propia entonación. Y me agrada, lo hablo muy bien. Y lo hablo con mucha frecuencia porque hay mucha gente en Lima que lo ha hecho. Pero cerremos este personaje del Euterio, el tema del personaje, porque es interesante. ¿Es verdad que Tulio Losa lo encontró a usted un día y le dijo, tú tienes que venir a trabajar conmigo? ¿Y así comenzó esta historia? Bueno, sí. Él me vio hacer cosas muy chiquitas, no digamos en la imagen del canal de la televisión tan fuerte como en esa época. Y me dijo, quiero que hagas una cosa pequeña aquí en mi programa de... Estaba trabajando en Telecholo, ¿no? Entonces, hice una cosa pequeña ahí y después me puso el nombre porque él me puso el nombre de... Él le puso el nombre. Él me puso el nombre de Euterio y me dijo que mi nombre empezaba con L, ¿no? Entonces, yo le decía, adivina mi nombre cuando empieza con L. Le dije, con L. Me dice, ¿sabes, Lisandro? No, Lucho. Tampoco. Leo Cal... Tampoco. Leopoldo Serás... No, tampoco. Con L. ¡Ele Euterio! Como lo hemos presentado, además. Sí, 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 me dio mucho gusto verlo, además, de veras que sí. Entonces, esa fue la situación por la que se me puso el nombre de Euterio y empecé a trabajar en Telecholo. Ahora, don Héctor, ya Tulio Losa tenía el personaje del Cholo. Así es. El personaje de Nemesio Chupac, ¿no es verdad? Así es, así es. Entonces, ¿por qué entonces meter a un segundo personaje que hiciera, no de lo mismo, pero era otro Cholo, ¿no es verdad? Así es que tú lo has dicho, era otro Cholo, la verdad. Lo de él era un Cholo, pues, un poco campechano y ha venido acá. El otro era un Cholo que, con errores y con todo, hablaba de todo porque nada ignoraba, todo conocía, todo respondía. No interesaba la forma como respondiese en referencia a lo que se estaba luciendo, pero él tenía respuesta para todo. Entonces, era un Cholo muy dicharachero, que es, además, ¿no? Un Cholo que a todo contesta, a todo responde. Según él, nadie lo está engañando, ¿no? Él está en lo cierto, todo, ¿no? Acaba de pasar un video, justamente... Con el ver al faro, ¿no? Sí, muy simpático, muy simpático, sí. Entonces, ahí ves, por ejemplo, rápido aprendía, captaba todo, ¿no? Eso era, quizás, un poco la diferencia entre el Cholo que él cautivaba, ¿no? Y que parecía muy simpático también, ¿no? ¿Nunca le dijeron, don Héctor, que quizás el personaje agredía a la figura del hombre de la sierra, lo ridiculizaba? No, de ninguna forma, porque nunca fue ofensivo, nunca fue agresivo, fue un personaje que su error quizás sería hablarle mal el español, el castellano y ayudarse un poco con el quechua, pero nunca hubo esa intención. Y hay una cosa, pienso yo, que la imagen también transmite mucho, ¿no? Y la imagen que transmite Leuterio no es una imagen agresiva, ni diente, ni burlora. Además, usted no se iba a burlar de aquello que había apreciado de chico y que tanto había admirado, ¿no es cierto? Jamás, jamás. No lo haría tampoco. No, no, no. Al contrario, lo reivindico, lo valoro y lo reconozco. Porque las imágenes de hoy, las imágenes actuales de estos personajes suelen ser mucho más, ¿cómo decirlo? Más agresivas, ¿no? Las veo un poco agresivas, un poco hirientes, respeto el personaje que haga cada quien, pero el mío es el mío y yo respeto los míos también. De acuerdo. Trabajaron mucho también con Nancy Caballari, con Elsa Pito, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo funcionaba esta dupla? Porque Nancy comenzaba en televisión, 23 años tenía nada más. Así es, así. Pero con quien más trabajé fue con Aurora Aranda, ¿no? Porque ella era la que recibía el número premiado todas las veces y que salía, decía Leuterio, salía premiado. No importa si el número estaba al revés o al derecho, la cuestión es que coincidía el número que siempre tenía que estar ahí. Y después ya cuando, bueno, había una imagen en televisión, hice muchas giras con Aurora Aranda, fuimos a muchos lugares de provincia y hacíamos una dupla muy comprensiva, ¿no? De acuerdo. Muy bien, muy simpática. Y después Nancy Caballari que entró a trabajar con el chico este Pancho Rizzo. Ajá. Pancho Rizzo. Entonces hay algunas oportunidades también con Nancy Caballari, ¿no? ¿Qué le parece si seguimos hablando de este personaje y vamos viendo algunas fotografías? Ah, qué bueno. Para ir, para que usted nos vaya contando más del personaje. Interesante, gracias. Por ejemplo, aquí justamente estamos con esta foto que está usted con Nancy, con Elsa Pito. Así es. Sí, sí, ahí le estaba acomodando el zapato, pero claro que el ojo se escapaba por otro sitio, pero estaba acomodando el zapato a Nancy Caballari. De acuerdo. Sí, sí. Pues ahí está. Míre usted. Qué simpático, qué grato recuerdo. Nancy Caballari también muy simpática, muy buen artista. ¿Se divertían actuando? Ah, sí, sí, sí. Nosotros gozábamos lo que hacíamos. Eso le iba a preguntar. Gozábamos de lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque al momento de grabar pues la seriedad era única, ¿no? Pero después mirábamos y en el caso mío, por ejemplo, yo me reía de mí mismo, ¿no? Porque decía, pero en ese momento, ¿qué fueron las cosas? Ahí estamos, este es cuando se hacía telecholo, ¿no? Ya. Este fue el primer momento de leuteria. Ah, sí, sí, sí. Entonces, un poco como que yo después me reía de mí mismo, digo, pero tantas cosas he dicho yo, he dicho, he conversado esas cosas. Y es que es así, ¿no? Porque los improntos que te vienen a veces y que son muy interesantes. Claro. El personaje funcionó en la calle, la gente se le acercaba, le decía cosas. Y yo le agradezco a Dios que haya sido un motivo más bien de ganar el cariño de la gente, ¿ah? Y de retribuirlo también, ¿no? Porque viajé mucho a provincias, a muchas partes, entonces la gente reconocía. Y en muchos lugares, pues, lo que más reivindicaba era el hablar quechua, ¿no? Entonces ellos, para ellos, era una cosa que una persona que hablaba quechua, como ellos, aparecía en la televisión. Era un valor, ¿no? Era una cosa muy especial. Y me acuerdo que tengo una anécdota con Aurora Aranda cuando fuimos al Cusco a trabajar, ¿no? Entonces yo me acerqué, ahí también estábamos, este, en el personaje de Leuterio. Fuimos al Cusco a trabajar con Aurora Aranda, entonces le digo, vamos a comprar queso en el mercado, que está más rico. Así que fuimos a comprar el queso. Ella siempre se acuerda hasta ahora. Y había una cholita que estaba vendiendo queso ahí, que estaba agachada. No me miraba la cara, pues, ¿no? Entonces le digo, en quechua, entonces me dice, eso cuesta así también. Me mira la cara y se golpeó la cara de impresión. Dijo, ¡el Euterio creo! ¡El Euterio creo! ¡Qué maravilla! Aurora Aranda cada vez que me ve lo hace por igual. Era un poco como que decía que no quería, pues, como yo estaba a su costado de allá, ¿verdad? Entonces eso me satisfacía mucho que la gente me tuviese un cariño especial que yo lo devolvía por igual también. ¿Cuándo el Euterio desaparece ahí la televisión? Estuve en muchos programas. Hicimos con Miguelito Barraza, con Adolfo Chuiman en El Enchufe, con Rosalna Ábalo en La Guardia Serafina. Lo último que hicimos fue también Reces y Salsa en Canal 5. Cuando hubo esta desbalance en que se fueron todas para el Canal 4, dejaron el Canal 5 con Reces y Salsa. Entonces llamaron a los que estábamos en ese momento sin trabajar. O sea, no estábamos en televisión. Pero el programa creo que estuvo dos meses. Luego querían una reestructuración. Desapareció y luego ya continuaron los cómicos ambulantes, me parece. Que reemplazaron a toda una serie de artistas que venían de la época de Arrizio, ¿no? Sí, así es. Reemplazaron toda una época. Toda una época. Tú lo has dicho, ¿no? Una época respetable, memorable y muy reconocible. ¿Y por qué dicen que el Euterio era catedrático? No, catedrático simplemente soy maestro, profesor. Toda mi vida lo fui. Tenemos un recorte periódico. Mire usted. Gracias, señor director. Vamos a ver ese pequeño recorte periódico que habla justamente de catedrático y cómico. Claro, es que usted estudió filosofía y ciencias sociales, ¿no, Héctor? Sí. Yo soy egresado a la Católica de Ciencias Sociales y egresado a Educación en la Universidad Garcilaso. Ya. Sí. Entonces, trabajé toda mi vida en el sector educativo, ¿no? Trabajé como profesor, CC de profesor de secundaria. Seicó la docencia pública en el Antonio Bertelo, además. En el Colegio Bertelo. Estuve ahí 20 años, que fueron los que completaron ya mi tiempo de trabajo. Y luego de ahí salí a las 7 años y estoy trabajando en una universidad. Bien. Pero siempre en la parte docente. Y cuentan que sus alumnos iban a verlo al Johnells, que era un cafetero. En alguna oportunidad. Yo les prohibía. ¿Les prohibía? Sí, sí. No, nunca. Porque no quería que abandonen la clase. En el caso mío, eran muy graciosos mis alumnos. Siempre, porque yo he sido siempre un poco, he sido verde. No verde en el sentido, sino he sido muy disciplinado. Y pienso hasta ahora que si no hay disciplina no funciona nada. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que los alumnos míos estaban tan bien preparados ellos, que jamás en clase me hablaban del personaje. Nunca. O sea, yo entraba a mi clase y ellos sí comentaban. Bueno, el vecino. Lo viste a la noche. Claro, claro, bueno. Lo viste a la noche. Se cuenta algo, o sea, pero para ellos, ¿no? Yo me hacía el que no escuchaba. Ya después entraba a la clase y nunca, ¿no? Siempre el profesor... ¿Nunca? ¿Y a usted no se le acabó una broma de pronto? No, bueno, pero eso es natural. Eso es natural. Eso me decía un director que en parte de casa me dice, usted tiene un recurso que los tiene concentrados y por ahí cuenta una... Suelte una cosita graciosa y están pendientes. Bueno, y eso es innato. Eso es toda la vida, ¿no? Y eso permanece siempre. Entonces, me dice, esa es una cualidad que se agradezco a Dios también. Tenerlos concentrados ahí para que en determinado momento, con cualquier cosa, pues un poco se matice lo de la clase. Entonces, pero sí siempre he tenido mis alumnos muy, muy, muy circunpectos en el sentido de respetar a la profesora. ¿Y tenía que llevar su vida de cómico con la vida de maestro? Así es. ¿Por un tema económico o por un tema de pasión por la enseñanza? Yo lo hacía... Mi vocación fue el magisterio y también mi vocación fue la comicidad, el programa cómico. Me agrada mucho que la gente se divierta, se ría, se sonría, más aún en situaciones tan difíciles como las que atravese el país en muchas circunstancias. Y los años que usted sumó, además, eran años muy complicados en el país, ¿no? Así es. Así es. Entonces, este... Y con las cosas del momento, porque la gente se satisface o se ríe cuando dices algo de las cosas que están pasando, ¿no? Como era un trámite burocrático, como era una compra, como era un reclamo y que uno lo hacía tomando la parte anecdótica. Entonces, la gente con esa satisfacción dice, a través de él nos estamos desintoxicando un poco, ¿no? Y me agradaba hacerlo. De acuerdo. Mucho, sí. Ustedes recordarán que tanto Alicia Maguiña, que ha estado en este programa, Erta Cárdenas, Norma Belgrano, todos ellos empezaron en la radio. Además, en una radio que tenía un programa infantil. Pues en ese mismo programa de radio estuvo don Héctor Jiménez, Radio Club Infantil. Radio Club Infantil, sí. Con Maruja Venegas. Con Maruja Venegas. Por las manos de Maruja Venegas han pasado, pero muchísimos, ¿no? Muchísimo. Ahí está el carnet, el carnet, si yo no podía ingresar a Radio Club Infantil. Qué gracia. No sé si se ve en pantalla, pero está firmado. Está firmado por Maruja Venegas. Así es, claro. Era usted el 926 del Radio Club Infantil. Sí, el número 926. Y me acuerdo que ahí me atreví a cantar. Ya. Porque yo he cantado, y no lo olvido nunca, canté ahí Nube Gris. Canto Nube Gris. No, por favor. ¿Cómo sobría Nube Gris? Si canto ahora, pues el eco retumba y se cae en las cámaras, por favor. Y cantaba canciones infantiles, claro. Cantaba las canciones. O sea, cantaba porque me gustaba cantar, y después íbamos por las clases de inglés, y por muchas cosas, ¿no? Era el programa donde los que tenían cierta afición por el arte, podíamos un poco llegar a esas cosas, ¿no? ¿Ustedes conducían el programa o era Maruja? No, Maruja Venegas lo conducía ella misma, ¿no? Además, una excelente periodista que me merece mucho respeto y mucho cariño. La verdad es así. Sin duda. Además, es pionera, ¿no? Es pionera. Vive, ¿sabes? Tú estás muy bien. Ah, no, claro. Hemos hecho enlaces telefónicos con ella. Claro, por supuesto. La escuché, y me dio mucho gusto escucharla. Claro, claro. Es una respetable periodista. De acuerdo. Sí, sí, sí. Es muy idónea. Sabe muy bien lo que es ser periodista, ¿no? ¿En qué año deja usted Huamanga? Ayacucho lo dejé el año 59, 60, más o menos, sí. Para venir, lo que pasa es que no podía continuar la universidad en Ayacucho porque no estaba la universidad todavía. ¿La San Cristóbal no estaba? Estaba cerrada. Estaba clausurada. Entonces había que emerger a Lima para poder seguir estudiando. Vine acá, ingresé a la Universidad Católica para seguir Ciencias Sociales, y luego complementé... Pero se vino con toda la familia, digamos, ¿la familia migró o no? Sí, es que de todos veníamos, mis primos, mis hermanos, todos tenían que ir viniendo poco a poco porque había que seguir estudiando acá, ¿no? Claro, claro. Y Lima era el único espacio de referencia. Y pues en esa época también, además, no había tantas universidades como hoy día, ¿no? Había la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos. No, claro, eran pocas excepciones. Y una por ahí más, así es. Entonces yo ingresé a la Católica, seguí Ciencias Sociales, y luego las complementé con el programa de educación en la Garcilaso y sirvió para mi parte docente, ¿no? De toda la vida. Entonces Héctor Jiménez hizo algún día, como todo niño, o como todo niño católico, la primera comunión. Y así se veía a don Héctor Jiménez el día de su primera... Ah, también hay esa sorpresa. ¿Qué le parece? Ah, sí, muy respetuoso, yo muy circunspecto. Y ahí estaba yo en el colegio de la pedagogía con los hermanos de la SAI. Ya. Sí, sí, porque después ingresé al... ¿Allá o acá, allá en Lima? Acá. ¿Acá en Lima? Acá, sí, porque yo tuve una ida y vuelta, ¿no? Entonces, sí, y después ya ingresé al colegio salesiano de Ayacucho. De acuerdo. Así es, entonces sí, esta es la primera comunión. Estás con su vela, todo serio. Era la época, ¿no? Con su lazo blanco y sus cosas ahí. Muy elegante, don Héctor. Sí, sí, era la época de todos, ¿no? Esa era la forma de vestirse para la primera comunión. Claro, claro, había que estar muy elegante. Qué grato, qué grato ver esa foto muy, 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 muy simpática. ¿Y qué tiene que ver usted con las Fuerzas Armadas? No, en absoluto. Las Fuerzas Armadas... Pero esta foto es muy especial, porque ya ahí estaba el escolta del colegio. El colegio salesiano. Mis compañeros de estudio, ¿no? Y yo soy el que está ahí atrás. ¿Cuál es? El de acá, ¿lo puedo señalar, verdad? Sí, señale, señale. El que está aquí. Ahí está. El de atrás, es usted. Porque he pasado que de cuarto a quinto me dio el desarrollo. Y entonces yo en cuarto año estaba solamente en la tropa. Y en quinto año se había crecido y era muy elástico, muy marcial. Entonces me mandaron de frente a la escolta. Pero usted es parte de instrucción premilitar, seguramente, en el colegio. Se llevaba instrucción premilitar en esa época. Y este era el uniforme único que se utilizó un tiempo, el uniforme comando. Pero de ahí nada que ver con... El anterior a este era el uniforme azul que se usaba en el colegio salesiano, que era muy bonito también. Y después nos cambiaron por eso. Pero nada que ver con las Fuerzas Armadas, digamos. Las fotos circunstancias. Pero sí salí de Sargento. Porque en esa época se llamaba instrucción premilitar y había que dar examen. Entonces en el examen, según la nota que se sacaba, salían cabos o sargentos. ¿Y qué te preguntaban en un examen de ese tipo? Había que dar examen de tiros, triangulación, tiros de tiro. Pues hacían ejercicio de tiro y todas esas cosas. Me parece que era algo muy importante llevar la instrucción premilitar. Pero un poco formar, un poco disciplinada a la persona. Y me parece que... Te digo porque estoy en el sector educativo y lo conozco bastante por mi experiencia. Quizás siempre debió mantenerse la instrucción premilitar. De acuerdo. Porque era un poco preparar a los jóvenes a ser un poco más marciales, más duros, más disciplinados. Y por supuesto que hoy día las armas que se enseñaban en esa época no tenían nada que ver, pero en su momento estuvieron. Entonces nos enseñaban a hacer ejercicio de tiro, marcia de campaña. Había que ir un día o dos días de marcia de campaña, con su mochila y con todas sus cosas y cruzar los cerros, pasar los ríos, las cosas. Y me parece que eso era interesante. Era una experiencia. Don Héctor, ¿y cuánto le dolió a usted ver a su Ayacucho natal lleno de muertos por Sendero Luminoso? ¿Cuánto duele para un guamanguino? Me sigue doliendo. Porque mucha gente... A mí me da pena, por ejemplo, ver la casa de los niños de Ayacucho con tantos niños huérfanos, ¿no? Que era... eso era muy sensible. ¿Ha perdido usted familia en la guerra? A Dios gracias, no. Mi familia que estaba en Ayacucho, bueno, tenía que respetar los horarios y esas cosas. No, no, no tuve la desgracia de perder a nadie, pero sí también han vivido un momento muy serio, muy terrible, muy terrible. Sin duda. Fueron daños muy duros. Teníamos que estarnos comunicando permanentemente y saber que están bien, que no hay ningún problema y todo, pero fueron momentos muy terribles para Ayacucho, la verdad. Pero las lágrimas dan paso a las risas y la risa tiene que ver con baile y con alegría. Y usted es un gran bailarín. Yo tengo una foto, o tenemos una foto aquí en el programa, de don Héctor Jiménez bailando. ¿Usted funda el ballet 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 en Perú? Ah, sí. El ballet 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 en Perú que fue, digamos, anteriormente fue el ballet de Roselvira Figueroa, algo que era Perú que antibaila, ¿no? Porque nosotros todavía hemos tenido la satisfacción de tener profesor y maestra a Roselvira Figueroa, que yo lo considero una pionera del folclore. Y después ya, una vez que aprendimos en la academia, formamos nuestro propio grupo independiente. ¿En qué año comienza esto? Esto empieza el año 73, más o menos. Y ahí estoy yo, justo con el vestido de guaylas, con una chica que baila en mi grupo. ¿Y qué bailan en el grupo? ¿Bailan guaylas? Todo lo que sea sierra, costa, todos los bailes, ¿verdad? Estamos un poco toditos. ¿Celva no entra? Un poco también en celo. Lo que pasa es que la selva, por ejemplo, es más, yo soy un folclorista muy tradicional, muy respetable, muy auténtico, ¿no? Me gusta respetar. Ahí estamos bailando, por ejemplo, la pandilla punneña, ¿no? Y esta foto me parece que es en Europa, en una de las giras del grupo. Porque ustedes han estado en Francia y les ha oído muy bien. Así es. Mi grupo, a Dios gracias, digo, ¿no? Porque la verdad es así. Hemos hecho cinco giras a Europa, ¿no? Ahí estoy, por ejemplo, en la televisión de Hamburgo. ¿Esto es en Alemania? Este es en Alemania, la televisión de Hamburgo. Porque luego volvemos para la televisión de Berlín. Y aquí hay personas que hace poco falleció este señor, que es muy respetable, don Raymond Temenov, que es un genista, ¿no? Después lo demás está... ¿Y cómo reaccionaban los alemanes a nuestros bailes, a nuestro folclor? Ah, era un espectáculo para ellos, ¿no? Yo siempre digo algo que es muy importante, Carlos, cuando se hace un espectáculo de folclor para llevar al extranjero con buenos músicos, con buenos bailarines, con buena ropa, como podrás ver tú acá. Entonces, con buena ropa, buenos bailarines, buena música y buenas coreografías y con danzas que sean alegres, agradables. Ese es un show. Mira tú acá, por ejemplo. ¿Dónde está usted, que no lo vengo? Al medio. Este es de aquí, sí. Ver una chica vestida de carnaval de tinta, como en el caso de acá, se convertía hasta en un motivo de una portada, una revista, porque es un vestido borrado de los pies hasta la cabeza, que es muy hermoso. Claro, además caros vestidos. Esto es en Francia también, sí. Esto es en Francia también. ¿Danzantes de tijeras también? Sí, yo llevaba 25 personas, toda la vida llevaba 25. ¿Siempre 25? Más o menos, sí. Yo he sido siempre el responsable de todo este elenco y llevamos soprano también, una soprano de coloratura que es Guara Guara. Los músicos profesionales y eso fue muy bien visto, muy bien recepcionado en Europa. De acuerdo. Alguna vez también con Ismila Ceballos, con Pepe Torres, con ellos también. De acuerdo. Vale un Perú se llama el grupo. Vale un Perú se llama el grupo. Y siempre estamos, seguimos trabajando eventualmente. Van a provincias, no están yendo y viniendo. A veces sí, hemos sido invitados varias veces a Ayacucho, por ejemplo, al Festival de los Países Bolivarianos. Bueno, cuando nos dicen vamos a algún lugar a trabajar, también ahí estamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora han aparecido muchos grupos muy respetables y todo, pero nosotros también estamos ahí, ¿no? Sí. Volviendo para cerrar esta conversación, don Héctor Eleuterio, quisiera saber si alguna vez le cansó el personaje. No, jamás. Jamás, al contrario. Me he quedado y sigo yo un poco ansioso de seguirle, Coco. Porque hay muchos recursos para poder seguir haciendo Eleuterio, incluso con todas las cosas que se ven ahora en la calle. ¿Sabes por qué se lo he preguntado? El chocolatero, el que controla el micro. Hay personajes de mi vivencia que están grabados interiormente y que digo, caramba, no se da el momento para poderlo hacer, ¿no? Esperemos, esperemos. ¿Sabe por qué se lo he preguntado, don Héctor? Porque escarbando y buscando en los archivos hemos encontrado un sketch genial que hizo usted junto a Alicia Andrade hace ya algunos años. Vamos a verlo y lo comentamos. Gracias, oye. Adelante, señores. Sí, director. ¿Usted es la administradora? No, soy la guachimana de acá del banco, ¿qué se te frunce? A menos que me frunce, no se me ajusta, ni se me ajusta, ni se me estrenge nada, mamita. Estoy bien. Vengo a hacer una reclamación por su conducto. El aparato no me funciona. Dios mío. ¿Cómo se puede trabajar con esta grosería, esta cochinada?